Muy bien, vamos continuando en la explicación de las dimensiones del aprendizaje ahora vamos a platicar un poco sobre la dimensión 2, que es adquirir e integrar el conocimiento Bueno, en primer lugar tenemos dos tipos de conocimiento uno que es el conocimiento que se llama declarativo y otro es el conocimiento de procedimientos En este segmento vamos a platicar del conocimiento declarativo y en el próximo estaremos hablando del conocimiento de procedimientos Bien, las fases del conocimiento declarativo tiene que ver con la parte de construir significados para lo cual es necesario organizar y guardar el conocimiento El conocimiento declarativo se organiza de la siguiente manera Bien, pueden ser vocablos pueden ser conceptos episodios principios, los cuales pueden ser principios causa-efecto o principios correlacionales También tenemos generalizaciones secuencias causa-efecto líneas de tiempo y hechos Vamos a explicarlos un poquito con mayor detenimiento Pero antes que nada veamos qué es el conocimiento declarativo El conocimiento declarativo tiene que ver con lo que el estudiante conoce y comprende Por ejemplo, qué es la democracia Ejemplo, saber que Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de independencia Por ejemplo, conocer la estructura del átomo Conocer las reglas del fútbol, por ejemplo Y las convenciones sobre la puntuación Estos son ejemplos de lo que es el conocimiento que llamamos declarativo Muy bien, empecemos con el vocablo Los vocablos realmente son el nivel más específico del conocimiento declarativo En este sistema, conocer el vocablo significa entender el significado de la palabra a un nivel muy general Vamos a ver la diferencia fundamental que es con lo que llamaremos el concepto En este caso, nada más es el significado de palabra Es un poquito al nivel de definición En este caso, organizar el contenido en términos de vocablos implica organizarlo en palabras independientes O sea, no estamos buscando en este momento relacionarlo con otro Ahora, puede ser algo demasiado simple que no necesariamente en todas las materias se requiera Pero si es un vocablo que es nuevo para los estudiantes es necesario de alguna manera abordarlo de esta manera Aquí la expectativa es que el estudiante tenga una comprensión precisa aunque un tanto superficial sobre el significado del término Entonces, el vocablo es algo relativamente simple Los hechos, por ejemplo como otra manera de organizar el conocimiento son contenidos que son muy específicos del conocimiento declarativo En este caso, el hecho contiene información específica sobre personas sobre lugares objetos animados o inanimados y eventos Simplemente es lo que está alrededor del hecho que queremos que el estudiante comprenda Pero para poderle dar adquirir este conocimiento es importante los elementos que subrayamos O sea, que sean contenidos específicos sobre personas, lugares y objetos animados o inanimados y los eventos que ocurrieron Así, por ejemplo los hechos, como dijimos relaciona personas lugares, objetos eventos u otras cosas Otro de las maneras de integrar el conocimiento es usando líneas de tiempo En este caso pues en una línea de tiempo se incluyen los eventos que son importantes que ocurrieron entre dos puntos de un tiempo Entonces aquí tenemos donde empieza la fecha o cuándo ocurre el primer evento y cuándo termina Entre estos dos puntos tendremos ciertos eventos que son importantes para comprender lo que ocurrió Las secuencias causa-efecto en este caso de la dimensión 2 involucra son secuencias que involucran eventos que producen un producto o un efecto Es una secuencia causal Puede ser simplemente una sola causa que ocasiona un efecto Sin embargo lo más común es que los efectos tienen su origen en redes causales complejas Quiero decir con esto que un evento afecta a otro y que se combina con un tercer evento que afecta un cuarto el cual afecta a uno más y así sucesivamente Entonces se pueden hacer realmente secuencias causa-efecto que son complejas Aquí lo podemos ver como un diagrama Obviamente todo lo que es causa-efecto tiende a ser una simplificación de la realidad pero nos ayuda a comprender por ejemplo qué es lo que está causando el efecto Así podemos poder rastrear que este efecto es causado por una causa valga la redundancia que a su vez es causado por otra Y estas mismas pueden ser afectadas por causas que están que están afectando esta causa que en este caso podríamos decir que estas dos causas producen un efecto ¿no? Aquí podríamos decir que esto es un efecto que a su vez es causa de otro efecto este también se convierte en un efecto que está a su vez afectado por dos causas por esta y esta Aquí lo importante es identificar con claridad qué es lo que queremos sobre qué efecto es el que queremos identificar sus causas en este caso el efecto importante es este Bien los episodios los episodios son eventos específicos que contienen es mucho los episodios son mucho más completos ya lo veremos porque normalmente contienen un lugar un contexto perdón que tiene un lugar y un tiempo particular hay participantes que tienen una duración particular que tiene una secuencia específica de eventos y una causa y efecto particular vamos a ver su diagrama para que podamos ver con más claridad aquí el punto central que nos interesa es el episodio este episodio tiene un efecto pero este episodio también es causado es producto de una causa entonces es importante identificar aunque sea de manera simple estos dos esta secuencia ahora este episodio están involucrados pueden estar involucrados personas que tienen que ver con él de la misma manera una línea de tiempo en donde se pueden identificar como habíamos visto anteriormente diferentes eventos que son importantes para este episodio igualmente hay un tiempo un lugar y una duración que son particulares de este episodio de esta manera cuando nosotros les pedimos a un estudiante que elabore un trabajo sobre un episodio lo que le estamos pidiendo es que trate de comprender lo que está involucrado alrededor sus causas sus efectos los eventos que estuvieron relacionados con el episodio las personas involucradas así como la duración los lugares y los tiempos muy bien ahora las generalizaciones que son pues las generalizaciones son declaraciones para los cuales se prevén se proveen de ejemplos por ejemplo la declaración que los presidentes de los Estados Unidos comúnmente provienen de familias ricas o influyentes es una generalización de la que se pueden dar ejemplos así tenemos por ejemplo bueno regresando al punto anterior podemos ver como la mayoría de los presidentes y no es que la totalidad provienen de familias ricas influyentes esto no quiere decir que siempre tendría que ser así como es una generalización podemos decir que generalmente esto ocurre así las generalizaciones son declaraciones para las cuales se proveen de ejemplos como decíamos y es fácil pero es fácil confundirla con generalizaciones con algunos hechos los hechos identifican características de personas específicas lugares objetos animados o inanimados y eventos como ya hemos dicho entonces los hechos son diferentes a las generalizaciones porque los hechos porque los hechos hablamos de personajes específicos de eventos específicos mientras que las generalizaciones no en el ejemplo que ponemos anteriormente que los presidentes normalmente provienen de familias poderosas o adineradas no estamos hablando de ninguno en particular precisamente por eso porque es una generalización mientras que los hechos lo que se busca es precisamente ser específicos esto lo que quiere decir es que las generalizaciones identifican las características sobre clases o categorías de personas o lugares o los objetos o inanimados animados o inanimados y en eventos por ejemplo vamos a ver algunos ejemplos de generalizaciones por ejemplo una característica de clase de personas podemos si nosotros decimos se lleva al menos dos años de entrenamiento para ser bomberos lo que estamos hablando es generalizaciones sobre las clases de personas en este caso los bomberos por ejemplo para una característica de lugar podemos pensar las grandes ciudades tienen tasas altas de criminalidad aquí lo que nos interesa son los lugares las grandes ciudades una característica de clases de objetos animados o inanimados podríamos decir los golden retrievers son buenos cazadores o las armas son objetos de gran debate entonces aquí lo que estamos hablando son de objetos animados o inanimados como las armas entonces estas son generalizaciones una en clase clases de eventos por ejemplo podemos decir el super bowl es el evento deportivo principal de principal en los eeuu y en cuanto a abstracciones generalizaciones podemos decir el amor es una emoción humana es una de las emociones humanas más poderosas donde la abstracción en este caso es el amor bien entonces pasando a los principios los principios son tipos específicos de generalizaciones que tienen que tienen que ver con relaciones por ejemplo en un ámbito educativo se encuentran dos tipos de principios los relacionados con el conocimiento declarativo los principios causa-efecto y los principios correlacionales vamos a ver las diferencias en los principios causa-efecto se articulan relaciones causales una cosa ocasiona la otra por ejemplo en la oración la tuberculosis es causa es causada por el tubérculo basilis es un principio causa-efecto o sea se requiere el el vacilo para generar la tuberculosis a pesar de que no es explícito comprender un principio causa-efecto involucra el conocimiento de los elementos específicos involucrados en el sistema causa-efecto así como la interrelación exacta entre estos elementos por eso es importante identificar dentro de nuestros contenidos cuáles de los contenidos pueden ser principios causa-efecto entonces aquí es importante recordar que son causales una cosa produce la otra mientras que los principios que llamamos correlacionales los principios correlacionales describen relaciones que no necesariamente son causales no necesariamente pero que el cambio en un factor está asociado con el cambio en el otro factor estos dos principios pueden confundirse con las secuencias causa-efecto pero recordemos que una secuencia causa-efecto se aplica a una situación específica mientras que un principio se aplica a muchas situaciones entonces vamos a nada más regresando un poquito a este anterior bueno creo que está más acá vamos viendo no vamos regresando en esta en este caso las relaciones que son correlacionales por ejemplo una un principio correlacional pudiéramos pensar que se trata sobre por ejemplo una persona que fuma mucho está relacionado puede tener una incidencia de cáncer mayor hay una correlación entre fumar y el cáncer entonces podemos digamos que podemos tener que la intensidad de fumar y la posibilidad de tener cáncer se incrementa vamos simplistamente hablando podemos decir hay una correlación entre más vamos fumando las posibilidades de tener cáncer se incrementan esta es la idea que está atrás de los principios correlacionales bien entonces tenemos otra otra manera de organizar el conocimiento que es alrededor de generalizaciones y principios aquí lo que nosotros queremos dar es damos una generalización un principio y tenemos que proveer ejemplos es una manera de solicitarles a los estudiantes decirles de esta lectura que ustedes tienen identifiquen o que generalizaciones pueden hacer y de estas generalizaciones que ustedes hacen denme ejemplos o viceversa de las lecturas o de la discusión o de la de cualquier contenido que ustedes le hayan dado que los estudiantes necesitan identificar los principios y una manera de hacerlo es que entreguen un diagrama como este en donde el principio se escribe en esta parte y se relaciona con ejemplos que demuestran que es una generalización o un principio bien ahora el concepto aquí en este caso el concepto acordémonos de lo que era el vocablo que era algo mucho más sencillo en este caso el concepto es el modo más general para pensar en el conocimiento ya que virtualmente todas las formas de pensar sobre el conocimiento pueden ser incluidas en ellos un concepto puede ser una categoría general bajo la cual caen un número de principios y generalizaciones líneas de tiempo secuencias causa-efecto episodios y términos del vocabulario que serían los vocablos los conceptos se presentan comúnmente por medio de una palabra o una frase por ejemplo la palabra dictador puede representar un concepto aquí la pregunta importante es cuál es la diferencia entre un término del vocabulario un vocablo y un concepto ya que las dos pueden ser representadas por una palabra en este caso la palabra dictador puede ser un vocablo pero también puede ser entendido como un concepto entonces cuál es la diferencia principal en gran parte la diferencia estriba en cómo es como se ve la palabra por ejemplo si dictador se ve como un vocablo se esperaría que los estudiantes tuvieran únicamente una comprensión general del término general pero preciso de lo que significa el término si la palabra se ve como un concepto se esperaría que los estudiantes conocieran generalizaciones y principios específicos sobre las dictaduras así como hechos relacionados con las dictaduras episodios etc a nivel de concepto entonces la palabra dictador pudiera funcionar como un organizador de todo un tipo de conocimientos declarativos los conceptos abarcan mucho más información que la visión más estrecha de los vocablos como habíamos comentado otra diferencia más estriba en que todas las palabras pueden ser vistas como vocablos pero no todas las palabras pueden ser vistas como conceptos así este sería un diagrama de concepto en donde el concepto se encuentra en el centro y este concepto tiene características particulares que ya hemos visto que pueden ser personas eventos hechos etc para lo cual para cada característica necesitamos proveer ejemplos esto es muy importante porque cuando nosotros identificamos los conceptos dentro de nuestros contenidos nosotros podemos pedirles a los estudiantes que organicen la información alrededor de los conceptos entonces esto es lo que les está ayudando como es propio de la dimensión 12 es adquirir e integrar el conocimiento identificando primeramente las características importantes del concepto lo que lo hace propio digamos pero además no nada más que los defina sino que de ejemplos de cada una de estas características y bueno gracias por su atención esta es la primera parte de la dimensión 2 a continuación el siguiente segmento hablaríamos sobre la dimensión 2 pero relacionado con el conocimiento de procedimientos gracias